A los asociados de Centro Jauja, nos encontramos en la tumba de Rosita Morales, esposa de Nery, mamá de Miguelito, de todos los hijos que siempre han estado con Centro Jauja. Como antes mencioné, en un tema involuntario, no podemos pasar desapercibido a hacer un homenaje a una persona que siempre ha estado con nosotros y la tenemos en el corazón. Y sé que desde arriba nos ilumina y bendice todas nuestras acciones para Centro Jauja. Le voy a dar la palabra a Miguelito para que pueda pedir una tonada y hacer expresivos sus sentimientos que tenemos el día de hoy para Rosita. Gracias, señor presidente. Como decía Beto, es bien difícil para un hijo perder una madre y llegar con una orquesta a su tumba y escuchar las tonadas que le gustaban. Es bastante complicado dar unas palabras, pero... Yo quiero agradecerles a ustedes ese bonito gesto de visitar un año más acá a la tumba de Rosita Morales, mi madre, cuánto añoraríamos ahorita que esté Nery, peposo, quien dio una vida junto a ella. Y nos dio cuatro hermanos quienes somos nosotros y que gracias a Rosa es que Nery llega al Centro Jauja. Lo que Rosita Morales es la sobrina directa de Erasmo. Y ahí inicia pues una gran labor de todos nosotros por el compromiso y la familiaridad que existe entre Erasmo y Rosa Morales, mi madre. Nery supo asumir y afrontar esa condición de familia, y el cual nos ha transmitido a nosotros los hijos y también ya a los nietos. Mamita linda, acá está tu orquesta, acá está el Centro Jauja que siempre estuvo contigo y tú siempre estuviste con nosotros en el Centro Jauja. Señor presidente, gracias. Y a la memoria de mi madre donde ella esté en el cielo, yo quisiera que nuevamente repitan esa canción dos más, porque esa la hizo Nery en memoria de mi mamita. Arba.